Hola amigos de youtube, aquí un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un jugando con su en mi servidor Así que esta vez les traigo un video con Ariel y Fred, saluda Hola compi, que tal todo Déjenme ponerlo más fuerte para que se lo escuche, saluda Que hola Y sean a ver también, saluda Es chordo Hola compañero Es chordo, no hay nada que hacer No, es que tenía que subir el... Así que vamos a empezar, yo estoy bien lejos, no sé por qué Y ven en el centro, para que sepan en el centro no hay muchas cosas así que... Un perro se fue bien, que vale, un marcado Oye, ¿te viste a este servidor? Si Si Ya, empezamos Ah, que bueno Lol Abajo, pues no Y ya, señor, tu novia Este SkyWare está hecho por mi, miren que... Una cubeta con derribar una pala... Lol Me llegó un mensaje del Whatsapp Puñetazo comentado Eh, tengo una pregunta, como soy el único que ha jugado hace poco, o sea que recién está jugando, ¿por qué todo está con... está con... ¿Encantado? Encantado eso Encantado eso Porque a mí se me ocurrió encantarlo Ya, y si lo pararon... sí Ah, necesito una flecha Pero neces... tienes suerte porque... si alguna vez te tocas como una pala con... eh, apariencia digna, puedes pegarle a alguien y dejarlo con fuego ¿Cuál? Oh, que... que me matan Eh, Marisol, un... un... eh... estamos grabando para que sepas... eh, vas a aparecer en el próximo juego... porque... eh, ya está muy tarde Miren... eh, eh, eh... jajaja Yo no puedo decir lo que está pasando, así que... Así que bajamos ¡Ay, miren cómo! Jejejeje Así que... ¿Quién me pone en... en creativo? Primero, primer ganador, salude por favor para la cámara Eh, aquí... venga... eh... Una foto con el... con el... con el youtuber ese Ya, ahí... ay, saluda para la cámara ¡Ay, saluda! El primer ganador, Ariel y Frede El primer punto es para Ariel y Frede, como dije Eh, sacamos un montaneo de inventario Eh, a... eh... le saco todos los permisos a todos Eh... ¿Quién me ayuda? Yo no sé... qué hay que hacer ¡Ah! A ver... y ahora vamos a jugar a por el punto dos ¿A por el punto dos? Sí, para vos Mira, para que sepan hay dos cosas... dos cosas ocultas En... y este Skyward yo diría que es mejor que el otro No, ¿qué te iba a decir? Que el centro... el centro sería ese bloque... o sea... Eh... son puros Pokeballs El centro es una Master Ball Aunque no sé... aunque Pokémon no me guste mucho... o sea un poquito Porque tenía un amigo que jugaba... Yo conozco dónde está el lugar oculto Yo no lo conozco, yo lo conozco ¿Aquí está otro lugar oculto? ¿En serio? Esperen a... ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Está re oculto, ¿no? Está oculto... ¿Dónde? Adivinen... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está atrás de... de una cosa ¿Y la otra cosa oculta? ¿Y la otra cosa oculta? ¿Y la otra cosa oculta? ¿Hay otra cosa oculta? ¿Hay otra cosa oculta? ¡No! Yo... eh... yo en mi isla no tenía cosa oculta así que voy a ver a este Uh, me cago en todo Tiro una poción de... va, tiro un Enderpel y me caí para abajo ¡Yo me tiro un Enderpel y me caí para abajo! Jajaja No No Sega me perdió Porqué se cayó Así que yo diría que es Marisol Es la segunda ganadora Esperen un poco Dejenme que me pongan creativo Los juegos artificiales, por favor Y el primero gana Y otra gana ahora Marisol, perfecto Marisol ganó el segundo punto Y ahora Oye, espera ¿Estás tratando de romper el huevo? No rompan el huevo Si es que el huevo son su salvación Amigo, les dije que esto cae como este Yo estoy tomando Yo tengo que hacer algo Oigan, ustedes por favor no vengan tan rápido a nuestra isla Porque nosotros tenemos cosas malas comparadas a las de ustedes ¿Por qué el alieno se está apoyando un pato gallina? No No Oigan Alguien me explica que carajo hay que hacer Ese es Juan ¿Sabes que hacer, cierto? Si, si se Pero donde está tu isla Eh, déjame hacer algo, ¿por tu? ¡No te vas a ver! ¡Que me perdon! ¡Hierro! ¡Oigan, puro! ¡Oigan, como les dije! ¡Yo los veo indiscibles! ¡Yo los veo indiscibles! ¡No los veo! ¡Ay, tu! ¡De verdad! ¡Me estoy ciego! ¡No, no, de verdad! ¿De dónde estáis? ¡Ay, qué! ¿Pero dónde estáis? Amigo, para que el video no se demore tanto voy a quitar la creación musical ¡Ya, dónde estáis! ¡Pero me rompé un madero! ¡Ya! ¡Así que, vamos a por allá! ¡No, no, no, de verdad! ¡Hala, qué haces! Eh, no coja la madera Eh, Marisol, no coja la madera Porque yo la cogeré ¡Me la cogeré! ¡Dónde estáis! Tú, yo tal, no te pego más Ya, perdón Es que no los puedo ver Los veo indiscibles Tú, pero yo la veo más No entiendo A ver, así que, cojo más ¡Eh! ¿Dónde te pego más? Oye, un gran fallo Oye, no veo a mis amigos Tú, que te olvidaste de poner los bloques O sea, solo hay un maldito O sea, solo hay un maldito arbol ¡Oh, pobrecito! Así que, solo quedamos yo con mi amiga ¿Y sabes lo que pasó? Que, que saqué, que saqué el huevo Él no entendió un carajo Este esqueleto se murió solo No, sí, sí entendía Pero, no, no sabía nadie No sabía nadie No, nunca, acá no hay nada Solo hay un maldito cosa con O sea, no, 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 no entiendo ¡No! ¡Un maldito esqueleto! ¡Eso no se vale! ¡Oh! ¿Por qué no caen los diamantes Ni las esmeraldas? ¡Ah! Dice, dice Marisol Hola, yo después me conecto, dice Ah, ya, pues Solo quedamos nosotros dos, entonces Espera, espera Marisol Hagamos la última batalla Antes de que se vaya una de nuestras invitadas ¡Oh, oh, oh! Vamos, Skyward, Skyward Ya, y ahora vamos a por el último juego El punto de... El número 33, 900 Nada tuyo, no le digo Vamos, vamos a por el último juego Y terminamos el video Video, video El último juego es Micro Battle 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 a la 3, a la 2, a la 5 y a la 6. ¡Jugada a la 5 juegos! Aprendo a jugar, niños. Siempre dicen lo mismo. ¿Por qué? Ah, ya. ¿Es PvP o no? Sí, es Micro Battle, pero PvP es otra cosa que lo resume. Yo soy muy malo, menciona con mi conexión. Ya, ya tú sabes. Sí, vi. Cierto, sí. El Felipe entiende. ¡Mira, mira! ¡Le voy a tirar todos los espados para ellos! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Número 1 ha perdido... Ya no sabía ni qué hacer. ¡Parece! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Batalla épica y yo me quiero meter! ¡Au, den, den! Así que... ¡Kete den! 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 ¡Oh, man! ¡Kete den! ¡Kete den! ¡Kete den! ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Es que yo no juego mucho esta cuestión de play. ¿Quién me puede ayudar? ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Hola! ¿Alguien me teletransporta? Lo siento, pero al menos que... ¿Tenemos que ganar uno de nosotros dos? ¡El punto viene para mí! ¡El punto viene para mí! ¿Quiénes, modafocas? Ahora, a ver, a ver. ¿Quiénes ganaron el punto? A ver, Ariel y Freddy, yo y Marisol ganamos el punto, así que nosotros tenemos que competir en el último juego. ¿Sólo lo que es ganar un punto tenemos que competir en el último juego? ¿Qué es acá? Espero que les haya gustado. ¿Qué dije? ¡Que me esperen! ¡Esperen que les haya gustado! ¡Vengan todos a despedirme, niños! ¡Ay, este niño está loco! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y adiós! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espídanse, niños! ¡Que acabamos de terminar! ¡Adiós! ¡Adiós, niños! ¡Ponte sin bien en casa! ¡Tome toda su lechita! ¡Lol! ¡Suscríbete al canal!